¿Qué tal? Muy buenas a todos, acá el Capitán Pelotas, continuando con la serie del Resident Evil 6. Ahora voy a tener que usar el teclado porque no sé qué mierda le pasó al joystick. Pero bueno, me parece que igual para esto... ¿Por qué no lo cuentes todo? Bueno, sí. Igual para apuntar esas cosas es mejor el mouse, me parece. Yo estoy más acostumbrado al mouse. ¿Qué temas como hago ahora? A ver, párenme. Párenme un segundo. ¿Con esto qué hago? Ah, con esto uso esto, con esto uso esto. Es mejor esto, ¿no? Si quiero usar uno de estos, a ver, munición. Abajo dice, espacio para aceptar. No, no, eh, eh. Atrás. Combinar, salir. Está bien, pero ¿y si quiero recargar? Paren, voy a cambiar de arma. Quiero cambiar de arma. Con 3 nos pegamos un chapuzón. ¿Encuentra Débora? Sí. Acá. Claro, con F hacemos así. Y con G vamos cambiando de arma. Con esta apuntamos. Está perfecto. Y a ver si necesitamos... ¿Cómo recargo? ¿Cómo se recarga esto? No, 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 no. Ni se te ocurra. No, ni se te ocurra. ¿Tiré una bomba? Ah, soy un imbécil. ¿Cómo hago para agarrarla de vuelta? Bueno, vámonos. Despacio, así nos movemos. Bueno, esto pasa cuando uno toma los controles de vuelta, ¿no? Venía acostumbrado al joystick, al mando. Y ahora me tengo que acostumbrar al teclado porque el puto joystick ese se me desconfiguró. No sé qué historia. Y van a decir, ¿y por qué no lo configuras? Porque no tengo ganas de perder el tiempo configurando cosas. Quiero jugar. Sí. Y cómo, a ver. Sí, pero si... A ver, voy a hacer un clic. Ah, no, bueno. Yo creí que lo disparaba. Ah, no, mirá. Tengo que apuntar necesariamente para... Para disparar. Bueno, listo. Esa. Hay mucha más precisión acá, ¿eh? Con el mouse. Vamos a romper todo esto. Ahí recargamos. Con R se recarga. Muy bien. Es bastante predecible eso. Pero bueno, uno nunca sabe cómo son los... Y ahora. A ver. Elena. Vení a ayudarnos. ¡Ahí está la mina! Estaba tomando café. Aflojó un poco. Débora. Débora. ¿Me oyes? ¿Pero esta mina no es un monstruo? Gracias a Dios. No. Ya me veo que la mina esta se despierta. Se transforma en un monstruo. Mirá, ahí le duele la cabeza. Ahora se transforma en un bicho bestial y tremendo y nos asesinan a todos y se acaba el juego. Vamos a concentrarnos. Ya están un poco grandes los subtítulos, ¿no? A mí me tendría que poner subtítulos. Callarme un poco. Mira cómo la lleva. Tú cuídate. Sí. Hico, hico, caballito. ¿Y bien? ¿Por dónde vienen? Acá tenemos una... Sí, tenemos una planteta. Vamos a agarrar otra pistoleta. Una más power. Y agarro siempre la misma. La puta que te parió. No, esta tiene... Esta. Esta. Vamos a darle a melea a este. Toma. Así no gastamos balas. Ahí está. Toma. 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 Y las minitas, ¿dónde están? Ahí están. Vamos yendo, vamos yendo. La concha de tu hermana. Ah, ya sacaste boleto, enfermo. ¿Qué tenés? ¿Qué están escondidos los bichos? ¿Había algo ahí que se movía? Paren, que quiero ver qué hay acá. Miren, acá ya nos estamos dejando algo. Ahora, con mouse está mucho más fluido esto. Con teclado y mouse. O sea que recomiendo encarecidamente que se juegue con teclado y mouse esto. Porque con... Con mando, la verdad que es un desastre. Cómo se movía la cámara. Con el mouse es como que uno controla la cámara con una mano y no se va tan de las manos. ¿Qué pasa acá? Sí, empecemos a correr. Esperemos que no nos salga ningún bicho raro por acá. Mira, acá tenemos varios. Toma. Y toma. Toma. Igual la cámara hace de las suyas, ¿eh? Este me comiste. Mirán. Ah, pero es demasiado fácil el juego. Sí. Acá el problema es la cámara del juego, no la dificultad. Miren, ahí tenemos otro. Pero... No sé si gastar una de estas por este. ¿A qué nos deja? Si nos deja algo. No nos dejó nada. No. Por acá no hay nada. Vamos a recargar mientras tanto. ¿Y ahora? Dale, empujando. Ah, está empujando solo. Yo no hago nada. Dale, vamos, vamos. Es que aquí tenemos más balas. Acá hay que seguir empujando. ¿Qué estamos jugando? ¿El soco van acá? Bueno, les voy a hacer un favor y me voy a dejar de decir pavadas. Vamos a concentrarnos seriamente en el juego. Antes de que nos tire el líquido ese. Porque ya veía como que estaba haciendo movimientos de... De tirarnos con ese vómito asqueroso que tira. Medio tóxico. Y volvimos a... Buscando compañero. No, cancelar. ¿Qué buscando compañero? ¿Qué lo puse en online? Sí. Bueno, lo que faltaba. Bueno, se nos prendió fuego la mina. ¿Y ahora? No puede estar pasando. Y ahora sí. Hasta las bolas. Parece que habéis visto un fantasma. Hasta las bolas, ¿eh? Ahora voy a acomodar la partida porque me parece que está en multijugador. En partida online conectada y no quiero. Quiero hacerlo solo. Me encanta porque los... Ya hay como ocho juegos de Resident Evil o siete, qué sé yo. O más. Entre... Verónica Scott y todo ese tipo de cosas. Y siempre se preguntan, ¿qué es lo que está pasando? Las pasarelas no aguantarán. Hay que llegar a los niveles inferiores. Lo siento mucho, Débora. Uy, Dios. Todo esto es culpa mía. Elena, aléjate de ella. Hasta las bolas. Listo, ya sacó boleto. Un momento. No, no, no. ¿Qué deseas salir? Bueno, esto no para. Ah, hay que darle a las cosas fosforescentes. Según mi experiencia de... Según mi experiencia en Resident Evil. Hay que pegarle el punto de control. Uy, no. Bueno. Las pelotas. Paren un segundo, eh. Porque quiero configurar... Parámetros gráficos, teclado, de la... ¿De dónde está? Configuración del juego. Acá. Eh... Indicadores, exposición del hat, subtítulos. Mostrar o ocultar el nombre del jugador durante la partida. Pero yo no quiero ningún jugador. Configuración de parámetros gráficos. Cambiar la configuración de pantalla. Consultar puntuaciones y equipar habilidades. Anda a la mierda. Si viene un jugador, lo he hecho al carajo. Bueno. Bajemos. Ah, mirá. Acá encontramos algo. ¿Qué tenemos? No sé. Vamos a romper esto. Vamos a romper esto. Ah, antes que nada... Voy a hacer una... Esperen, eh. No, esperen. Con esto. Acá. Vamos a poner R, combinar con esto. Y este... Combinamos con esto. Y esto... Aceptar. Espacio, armas. Eh... Aceptar. ¿Y cómo selecciono el... Ahí? Ahí está. Entonces tenemos ahora tantas... Tantas pastillitas. ¿Y cómo carajo tomo las pastillas? ¿Qué carajo hice? ¡Otra vez puse una bomba! Dios. O sea, las minas estas están demente, ¿no? Que es un caramelito... ¿Un anillo? No te confundas. Más adelante lo entenderás. Vale. Se hace la suspensoria la mina. Bajando. Ahora empujando esto. Sí, qué lindo. No me jodas, boludo. Cuidado las dos. Es muy fuerte. Más vale que te cuides. Qué loca esta, boludo. Vamos a pegarle un tiro. ¡Débora! Encima tenemos estos fichos. ¿Dónde está la minita? Ah, mirá. Tenemos los tanques estos. Bueno, muy predecibles. Ya sé lo que hay que hacer. No puede ser real. Ahí está. Ahí le dimos a las partes... Ahí está. Ahí está. Ahí le rompimos las partes prendidas. Eso es una de las stages, seguramente. Y ahí la mina se vuelve. Vamos. Vamos. ¿Cómo venimos de... ...a la mierda? Vamos que no se me acabe el tiempo. ¿Y ahora? Ahí tenés. Ahora nos alejamos un poco. Le seguimos dando. Vamos a darle. Ahí está. ¿Qué es otra fase? Uy, rompió todo el piso. Hasta las bolas. Ahora la pongo con una de estas granadas. ¿Tanto jodí las bolas con estas granaditas? Con estas bombas? Qué malo, ¿eh? Cómo rompe ahí la cerámica. Nada. Elena. Ayudadme. Cuanto más cambian las cosas, más se mantienen igual. Ahí está. Uy, encima se me va a caer justo con este imbécil. ¿Qué te sale de acá? Vamos, acá que tenemos. Cada jarrón de esos es un premio. Opa. Ah, lo hice un mierda. Listo. Perfecto. Me hicieron un favor. Yo en realidad tendría que haber tirado esto. Creo. Uf. Ah, me tienen miedo ahora, ¿no? Tienes la concha a tu hermana. Coman poronga. Ahí está. Bajamos por acá. Saltando. Eso. Ahí está. Este lo tiramos así por las dudas. Y espacio. Listo. Vamos para allá. Ahora, la minita esa se fue. Se las tomó. Todos a bordo. Uy, la concha de tu hermana. Agáchense, agáchense, agáchense. Vamos que se vienen seguros otra más. Otra más, otra más. Agáchense. Agáchense. Ahí está la loca. Derrota la mutación de Débora. Para, Débora. Tú no eres así. Punto de control. Quiero darle A. Quiero darle A. ¿Y del otro lado? ¿Y dónde está? ¡No! Disparando, disparando. Ahí está. Zafando. ¿Y ahora? ¿Dónde nos vamos? Agachándose. Agachate, boludo. ¡Agachate! Uy, se la dio alguien ahí, eh. Ven, 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 ven. Derrota la mutación. ¡Sí, explosión por doquier! Ahí está. Punto de control. Bueno, vamos avanzando, eh. Bastante movido este capítulo. Pero, para. Necesario que le salgan esas cosas. Ah, tengo que salvar a Elena Cierto Me quedé disparándole O hay que salvar a una o a otra Bueno, a Elena hay que salvarla segura Bébora Débora Ahí está Elena No lloraré más Hasta que logre vengar tu muerte Por favor Perdón Esta es mejor No A la mierda Chao, Débora Ahora, la mina no le raspó el brazo ni nada ¿Quién? Mírame Todo va a salir bien Mírame Todo va a salir bien No dejes de mirarme Ayúdame Voy a sacarte de aquí, Débora Débora, mírame Saldremos de esta No No os la llevemos No No os acerquéis Díganlo Llevadme a mí Por favor Hora lo que sea Por favor Por favor Por favor No le hagáis daño Débora Güey Estaba desesperada Así que lo ayudé Ayudé a Simmons a sortear la seguridad del presidente Sí, eso es muy propio de Simmons ¿Por qué iba a hacer algo así? Una larga historia Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad Es un juego peligroso Y si no jugamos bien nuestras cartas Leon, ¿dónde estáis? ¿Está Simmons ahí? Sí Hannigan, ten cuidado Creo que él es el culpable de todo ¿A quién me llama? Simmons Bueno, acá terminamos el primer capítulo Sí, ya me quedé El segundo capítulo de Leon Creo que solamente voy a hacer una campaña Ni en pedo voy a hacer las demás campañas Porque este juego, la verdad que es un embole ¿Finalizar juego, dice? Aceptar A ver ¿Y esto qué es? Selecciono la ranura de equipar una habilidad No tengo ninguna habilidad equipada Vamos a ver Arma fuego nivel 1 Defensa nivel 1 Golpe crítico Esta la vamos a mejorar Sí Y defensa No tengo para defender No ¿Qué dice acá? Melee nivel 1 No me alcanza Fijación Y firmeza Vamos con esta Y con esta tampoco Esta no me alcanza Bueno, entonces ¿Cómo hago para equipar? A ver, equipar Vamos a equipar esta Vamos a equipar Defensa Y vamos a equipar esta Firmeza ¿No? Reduce ligeramente ¿Por qué no me deja equipar? Ah, ahí está Listo Aceptar Escape Salir Listo Tenemos esas habilidades equipadas Bueno, listo Corto acá Y continúo el próximo capítulo Pero voy a dejar la cinemática Para que no haya huecos El presidente hablaba muy bien de ti, agente ¿Qué insinúa? Bueno, supongo que sois conscientes de que sois sospechosos de este ataque ¿Qué? Agente Harper En el momento del ataque Habías abandonado tu puesto Dejando al presidente sin protección Un comportamiento ciertamente sospechoso Hijo de perra Lo tenías todo planeado ¿Con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación? Soy el consejero de seguridad nacional Mi función es prevenir ataques terroristas No causarlos ¡Mentiroso! ¡Qué basura que es! Seguros estáis de vuestra inocencia No tendréis inconveniente en entregaros Encima está con la minita Con la minita que nos estuvo hablando Sí, se han puesto feas Bueno, voy a continuar esto en el próximo capítulo Listo, chao